Uno de los aspectos clave en marketing B2B, business to business, posiblemente de los más importantes, aunque os parezca mentira, no es el mundo digital. Es más, es verdad que estamos en un mundo de marketing en donde estamos en un entorno digital, pero en business to business no hay nada más efectivo que el one to one, los eventos presenciales, mais. Y hoy, precisamente, vamos a hablar con un experto en organizar eventos corporativos. Y nos va a explicar este experto que hay que tener en cuenta en un evento corporativo donde ahí, de verdad, se hace branding y donde ahí se hace branding interno, externo y también se hacen ventas. Vamos a hablar con Tony Mena, que tiene más de 20 años de experiencia en este mundo del espectáculo, mais. Y ha estado, pues, entre otros, montando espectáculos y eventos corporativos en sitios como el Wissing Center, Fira de Barcelona, Palau San Jordi, IFEMA y qué sé yo cuántos más. Actualmente es director de producción de Tarraco Arena. Tony, creo que no me he dejado ninguno, pero más o menos es así, ¿no? Es así. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, un placer tenerte, porque realmente en Marketing B2B parece que nos hemos olvidado de lo efectivo. Y lo efectivo es el evento personal, la entrevista personal, incluso la llamada telefónica, más que muchas cosas en digital. Y nos hemos olvidado de eso. Y realmente ahí se cierran muchas oportunidades de marca y de venta. Cuéntanos un poquito, bueno, actualmente estás de director de producción de Tarraco Arena. Tarraco Arena, ahí también hacéis eventos de este tipo, ¿no? Imagino, eventos corporativos. Cuéntanos un poquito, por encima. Exactamente. Y justo lo que estás comentando, Juanjo, le doy mucha importancia al evento B2B, al evento para hacer networking en marcas y que aquí sabemos que hay un mercado muy, muy potente en el mundo MICE, ¿no? En Tarraco Arena hemos tenido a VASP, a marcas como MICE, hemos tenido el evento de Danone y pues desde el congreso al evento de presentación de producto, al evento de, pues, engloba muchos campos muy interesantes. Para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de eventos corporativos, de una sala, un salón, una habitación de hotel. Estamos hablando de eventos en Tarraco Arena. Exacto. ¿Cuánta gente podéis meter en estos eventos corporativos? ¿10, 15, 5.000 personas? ¿Cuántas? Estamos haciendo eventos de muchas tipologías diferentes. Desde eventos de 200 hasta eventos de 4.000 personas a eventos hasta 10.000, que es lo que puede albergar nuestro espacio. O sea, eventos corporativos donde se hacen presentaciones de producto, donde se hace lo que tú decías, network, presentación de temporada, etcétera, etcétera. Estáis en Tarragona, ¿verdad? Exactamente. Sí, mira, justo lo que estás diciendo, ¿no? Estamos en Tarragona, es un espacio que incluso SEAT aprovechó, pues, el espacio para presentar su Tarraco, o sea, su modelo Tarraco, y es un espacio histórico de la ciudad, con un potencial espectacular, un venue bello, ¿no?, que a veces nos cuesta encontrar espacios bonitos, ¿no?, porque cuando estamos hablando de un espacio tan grande, nos vamos... ¿qué se nos pasa por la cabeza? Pues, el pabellón típico frío, pues, en Tarragona es todo lo contrario. Es un espacio cercano, histórico, bonito, y ya sabemos que esto es siempre un valor añadido a la hora de crear un evento más. Menomenal. Y, además, ahí tenéis también espacios de ocio, porque no hay que olvidar que en un evento corporativo también hay que meter ocio, porque la gente, pues, se traga un día, dos, tres, depende de... Pero vamos a entrar en materia. En tu experiencia, que ya son más de 20 años montando este tipo de eventos y otros, ¿cuáles son esos puntos clave? Si yo quisiera, imagínate, yo soy ahora, pues, un director de marketing de una empresa, y tengo pensado en mente montar un evento corporativo, hablamos de esas cantidades, de 5.000, 10.000 personas, y meter ahí en un espacio como el que tenéis, en Tarraco Arena, con las especificaciones técnicas de organización, ¿cuáles serían los puntos clave, paso a paso, a tener en cuenta para montar un evento corporativo de este índole, de gran formato, por decirlo de alguna manera? Primero, primero de todo, es entender bien al cliente. El briefing que te da el cliente, entender, pues, los requerimientos, tanto técnicos como de logística, porque es lo que decías tú, o sea, cuando estás moviendo, pues, toda una compañía de 5.000 personas, aquí, pues, juegan factores como hospedaje para estos 5.000 personas que, al estar nosotros en Tarragona, lo tenemos solucionado, y después entender la tipología de evento que queremos. No es lo mismo una presentación de producto, no es lo mismo, pues, tener un congreso de X días, esto nos lo marca siempre el briefing, ¿no? Y es la carta de presentación que nosotros cogemos, escuchamos al cliente y definimos después ya, pues, todos los costes de producción, todos los proveedores que nos pueden ayudar a llevar, pues, un evento de estas características, y vamos constantemente construyendo el evento. Vamos, hacemos un briefing con el cliente, hacemos a medida, puede ser una presentación de producto, algo motivante para el equipo, una presentación de temporada, resultados, algo también espectáculo incluido, imagino, y una vez tenemos lo que el cliente nos aporta, nosotros aportamos ideas, y luego, pues, lo adaptamos a la sala, ¿no? Cuéntanos un poco las características de una sala en condiciones que debería tener. ¿Qué tenéis ahí en Tarragona para dar esas opciones de alguien que quiere montar un evento corporativo? ¿Qué es simplemente un escenario, dos luces, música? Imagino que no, hoy se requiere bastante más, ¿no? Aquí, sí, y aparte, o sea, las empresas cada vez quieren más eventos personalizados, cada vez más, ¿no? Ahora ya no es el, he visto esto y quiero uno igual, no, ahora quiero esto personalizado, con mis espacios, con mi temática ad hoc para tal compañía, ¿no? O sea, después nosotros tenemos un lienzo, que es la Tarraco, que nos permite, pues, hacer desde divisorias, hacer desde escenarios en diferentes espacios, tener, pues, catering de diferentes tipologías. Lo que nos permite la Tarraco es lo que te digo, es construir ad hoc el evento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el espacio es inmenso, tenemos diferentes pisos, que podemos, desde jugar con la pista central, al tener, pues, la parte del cóctel, la segunda galadería, o sea, no sé si me estás siguiendo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Claro, esto nos aporta mucho. Os adaptáis a las posibilidades que tiene el evento, lo adaptáis a lo que es el cliente, ¿no? Luego supongo que ahí viene un poco la propuesta de según lo que quiere, porque, claro, no es lo mismo usar todo un evento, todo un espacio, que una parte del mismo, no es lo mismo tener a, pues, a un artista u otro. Cuéntame un poco, supongo que después de ese briefing se, 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 hacéis conjuntamente con el cliente ese guión, esa escaleta de evento, el evento suele ser una tarde, un día, dos días, ¿cómo funciona esto? Sí, nosotros estamos, justo lo que estás comentando, ¿no? Recibimos el briefing, hacemos la planificación, pues, de días de montaje, o sea, de la preproducción, la producción y el desmontaje, ¿no? Que es un día, normalmente, depende de la envergadura del evento. Aparte de esto, cogemos y diseñamos los eventos, no solo prestamos el espacio, sino con nosotros, cuando estamos en estas reuniones con el cliente, proponemos también, pues, mira, desde nuestra experiencia, podéis hacer este evento, la recepción puede estar aquí, el cóctel podría ser así, y es algo que trabajamos conjuntamente con las agencias o con el cliente, ¿vale? Porque ellos pueden tener una visión desde fuera, ¿no? Pero, claro, al final, nuestra casa la conocemos nosotros y aconsejamos, ¿vale? Qué es lo que puede funcionar mejor a partir de... Exactamente, exactamente, o sea, tú puedes tener el proyecto en mente y llegas aquí y pasa mucho, ¿no? Que ellos han buscado diferentes ubicaciones, de repente llegan aquí y plus, o sea, magia, y salen un montón de ideas nuevas que después las trabajamos conjuntamente. El primer paso, Toni, imagino que también será el tema logístico, el tema de coordinar todo este follón, porque, claro, hablamos de 10.000 personas, ¿cuál es tu punto de vista referente a esto? Normalmente se externaliza, ¿qué consejos das normalmente? ¿Un día, dos? A ver, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Hay muchos tipos de eventos, hay eventos muy complejos, hay eventos que a nivel de producción son una locura, ¿no? O sea, hicimos ahora pues el evento de Jordi Wild, solo la técnica ya nos ocupó tres días de montaje, ¿no? Después, claro, hay eventos que son más sencillos y esto lo va marcando el propio cliente, no depende de nosotros, nosotros ponemos toda la carne y todo el servicio para que sea un éxito, ¿no? Pero después, claro, la creatividad viene dada por ellos. El evento corporativo normalmente suele tener una parte de, más o menos por mi experiencia también, suele tener una parte de trabajo, en muchos casos, ¿eh? Quiero decir, yo recuerdo haber estado en unos eventos corporativos pues ya del año 2000 o antes incluso de Movistar, que se hacía un evento nacional, internacional además, o de telefonía móvil, y eran unos eventos de esos tamaños. O sea, había una parte de trabajo de presentación de producto, como tú decías, y una parte de trabajo de presentación de datos, de motivación, de tal, y luego había una parte de, que para mí creo que es muy importante porque tú invitas allá a tus clientes, a tus proveedores, a tu cliente interno, una parte de ocio. ¿Cómo solventamos? ¿Qué puntos puedes destacar? Tres o cuatro puntos que puedas destacar de cómo mezclar el ocio como parte importante de un evento de este tipo a nivel de branding y de negocio, insisto. Yo creo que es necesario. Es necesario porque, o sea, ya hemos pasado a la historia de los eventos eternos, de repasar datos, ¿no? Y tiene que haber una parte institucional siempre en el evento, pero cada vez está cogiendo más fuerza el entretenimiento, el ocio, y incluir esta parte institucional dentro del entretenimiento, ¿no? O sea, es lo que te decía antes. Si antes, hace 15 años, los eventos eran muy parecidos, ahora ya no. Ahora cada vez es más personal y cada vez estamos viendo eventos más inmersivos, más experienciales. Y aquí es donde yo creo que el mundo del maíz va a hacer el gran salto y más en España, ¿vale? Así que vemos en otros países que ya viene, pero yo creo que en España en los próximos dos, tres años habrá un cambio sustancial en estas características de evento. Más o menos, ¿cómo puede ser un evento de este tipo? ¿Tendrá un presentador, imagino, conocido, algún aspecto musical, aspecto de humor? Estos eventos que están experienciales, ¿cómo me dibujarías uno de estos, por ejemplo? Podemos, o sea, incluir desde el branding de la marca dentro del mismo espectáculo. No, ya no, o sea, el branding ya no es un elemento que está fuera del evento que te lo encuentras como presentación de producto. No, el producto ya está dentro del entretenimiento, ¿vale? Claro, si hay un espectáculo y hay un producto que se está presentando en ese evento, el producto estará dentro del espectáculo. Ya no son cosas aisladas. Y esto es, creo, más atractivo. A nivel de marca es mucho más potencial. ¿Por qué? Porque la gente ve que es un gran show todo. Ya no es la cosa fría de presentar ese producto, de repasar datos. No, para nada. Y cada vez desde la gastronomía tematizada y darle más, lo que estamos diciendo, que todo sea una experiencia, que no sea un palo de evento para nada. O sea, lo que queremos es vivir. Y yo creo que después de la pandemia esto ha habido como un cambio muy notorio. Muy notorio. ¿Cómo consigues que el público, evidentemente ahí vea una experiencia, supongo que entran las luces, el sonido, el presentador, que puede ser alguien conocido o un humorista, y el tema de la participación del público? ¿Cómo conseguís que el público, que al final es un cliente interno, externo, distribuidores, clientes, etcétera, incluso institucionales, ¿cómo se consigue? ¿Es conveniente que participe también en ese evento? Yo creo que sí que el público tiene que sentirse partícipe del espectáculo. Y esto lo puedes hacer desde días previos al evento para ya trabajarlo y una vez tú llegas al evento ya tener unas nociones de lo que vas a vivir en el evento y es muy parecido a lo que pasa en el show business. O sea, siempre tú cuando compras la entrada de un evento ya estás empezando a vivir la experiencia. En el mundo del maíz cada vez va a ser más así. No va a ser solo el día de evento, sino que la gente ya tiene, y aparte ya lo estamos viendo en las cenas de Navidad. Fíjate cómo ha cambiado el concepto de cena de Navidad de hace 15 años a la actualidad. Que la gente pues ya hace vídeos previos, ya hacen regalos previos, y el día de la cena de Navidad de la empresa es el festival, pero ya llevamos preparando a los invitados los días previos. Yo lo que veo es que hay un aspecto de comunicación que imagino que se tiene que cuidar y por lo que tú me dices de los días previos, en un evento corporativo hay que comunicar antes, obviamente, el evento tendrá tal lugar, va a haber esta escaleta de tiempos, va a participar tal persona, va a haber esta presentación, vamos a ir a PortAventura a hacer un evento, ya que estás cerca de Tarraco en tu caso, vamos a hacer las parejas o las que vengan, o luego vamos todos a jugar allí, a hacer aquello, shopping, lo que sea. Durante imagino que también habrá un aspecto de comunicación. En comunicación, ¿cómo soléis tratar los eventos corporativos? Los eventos corporativos, a partir de comunicación, o sea, se pueden trabajar conjuntamente con la agencia o con el cliente y a nivel interno, o sea, después nosotros, desde redes sociales, mailing, desde, no en Tarraco Arena, pero yo he estado en mi antigua experiencia, o sea, desde grupos de WhatsApp, o sea, se comunicaban cosas del evento, o sea, que todos los canales pueden ser buenos y creo que hay que trabajarlos, o sea, y estar abiertos y no cerrarse ante posibilidades que a lo mejor no te han pasado por la cabeza. Muy bien. Tony, en tu experiencia, es verdad que hay un antes y un después de la pandemia, pero efectivamente por la experiencia que decías que tenéis que efectivamente grandes compañías, bueno, medianas también hacen esos eventos corporativos de presentación, de resultados, de motivación, de equipos también, en muchos casos. En tu experiencia, en el venue hay una adaptación al mundo digital, del mundo real, del mundo palpable de un evento más y tiene mucho recorrido y los resultados, según lo que os dicen los clientes que son grandes corporaciones o empresas de un tamaño medio, por lo menos, ¿quedan satisfechos? ¿Les es rentable el negocio? Sí. Mucho por el retorno que tiene. la inversión que se hace en el evento más es sobre todo porque venimos de la pandemia que estuvimos encerrados trabajando, teletrabajando, la gente que estaba en diferentes ciudades no se podía reunir y ahora le estamos dando otra vez valor a esto. y las compañías le están dando valor juntarse, hacer networking porque se cierran muchos negocios en los eventos. es así, es así. Pues desde el punto de vista de marketing no queda otra que juntar a clientes, juntar a empleados, juntar a instituciones, a players de negocio, a accionistas, meterlos, meterlos en un sitio como pueda ser Tarracuarena, por ejemplo, que disfruten y que se den resultados y se motive y ahí se hace business y se hace branding del de verdad. Sobre todo si le das de buen comer, de buen reír y el espacio es amigable como queda a buen seguro con todas las producciones que has hecho y el espacio donde estás seguro que lo es. Por lo menos en buen clima así que tenéis. Y exactamente, te iba a comentar justo esto y el clima, tener un espacio como la Tarraco en una ciudad como Tarragona un clima agradable 300 días al año es una maravilla. Esto se valora cada vez más y de hecho es un elemento muy importante. Pues Tony Mena, director de producción de Tarraco Arena. Yo simplemente a los invitados siempre les digo si alguien quiere conectar contigo como lo hace porque de vez en cuando estos vídeos que se cuelgan en YouTube y en otros canales pues dice oye, pues me gustaría que estas personas pues tuvieran un tal donde pueden contactar contigo como experto en eventos corporativos de gran forma. En mi correo tmena.tarracoarena.com o en mi Linkedin. Perfecto. Pues Tony, mil gracias por toda tu experiencia volcada en este vídeo y sin duda un aspecto importantísimo los eventos corporativos. Espero que os haya servido. Gracias Tony y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.